Ya vengo de Teca, de ese mundo malo Allá aprendí a mentir, allá aprendí a fingir En ese mundo malo, ya vengo de allá De cometer pecado Allá aprendí a fumar, allá aprendí a tomar En ese mundo malo Mas un día vi a Jesús De espinas coronado También su cuerpo le miré La herida en su costado Y yo sentí dolor Por haberle ofendido A sus pies me arrodillé Con mis lágrimas lavé Los pies de Jesucristo Ya vengo de allá De cometer pecado Allá aprendí a robar Allá aprendí a matar En ese mundo malo Mas un día vi a Jesús De espinas coronado También su cuerpo le miré La herida en su costado La herida en su costado Y yo sentí dolor Por haberle ofendido A sus pies me arrodillé Con mis lágrimas lavé Los pies de Jesucristo Bueno, por ahí una persona nos había pedido Este canto Esperamos que les guste Por ahí lo tienen Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Son de Jesús Son píaves